Un equipo de prensa de diferentes medios de comunicación de Guatemala llegó al país para realizar una serie de reportajes de sitios turísticos apoyados por el Instituto Hondureño de Turismo y en su gira fue incluida la ceiba. Pues se incluyó dentro de la gira de medios de Guatemala la visita a la ciudad de la ceiba y afortunadamente pues tenemos un poco de lluvia entonces muchos de los lugares turísticos que quisimos haber enseñado a los colegas no vamos a poder hacer pero sabemos lo que significa la ceiba vamos a ir a las comunidades garífunas ya les tenemos una presentación artística de parte del elenco de Corozal. Durante estos días han hecho videos, fotografías y entrevistas en lugares que son muy visitados por los turistas. Es la primera vez que estoy acá y pues conociendo un poco de la cultura de los sabores también que tienen acá en la región caribeña todo muy lindo hasta ahora. Pues la verdad muy bonito, han sido cosas que nunca había experimentado estar con delfines y la comida por supuesto, es muy delicioso. Luego de conocer la belleza de la novia de Honduras algunos de los directores han considerado regresar para grabar sus programas. Más que nada venimos a promocionar como destino turístico Honduras que está muy vecino a Guatemala y darlo a conocer como lugar turístico y pues también aprovechar la visita en mi caso para hacer un scouting para hacer un reality de competencias que se llama Combate que se transmite en Guatemala, en Canal 3 y hacer el reto Honduras y a la vez promocionar también el turismo local que hay las actividades extremas que se pueden hacer aquí también en la ceiba y estamos hablando con el alcalde para ver la posibilidad de traer al equipo Combate completamente aquí y hacer un reto una semana de corrido. Y es que también en redes sociales se promocionarán los escenarios hondureños. Yo vengo de Argentina, hace un año y cuatro meses que estoy viviendo en Guatemala porque estoy en un programa de tele que se llama Combate. La verdad que estoy muy contento de conocer Honduras porque la he pasado muy bien, he conocido gente muy linda gente que me ha tratado de la mejor manera, bueno como dicen hago TikTok ayer encontré gente de California, gente de Estados Unidos no hablo mucho en inglés pero agarré a la gente y las puse a hacer TikTok conmigo así que la verdad que estoy muy contento de haber conocido Delfines de haber conocido hermosos Robatán, Honduras, la verdad que estoy muy contento. Para Telenoticias en Cámara, Jonathan Ruiz, les informó Ninoska Morales.